Una joven pareja era muy feliz hasta que de repente se tuvieron que casar de apuro porque esperaban un pibe y después cayó otro pibe más, y después otro pibe más, y después otro pibe más Encima eran todos unos insoportables y la madre estaba desbordada y el padre consiguió un trabajo de mierda Aún así, fueron muy felices e hicieron feliz a toda una generación Por eso hoy, en te lo resumo así nomás, Malcolm in the Middle Mi nombre es Malcolm Esta es la historia de Malcolm, un pibito común y corriente como vos, como yo, salvo que él habla a cámara y es super dotado ¿Malcolm no es un robot? No hijo, solo es brillante Muy, 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 muy brillante Y es inteligente gracias a que su padre intentaba educar a su hermano Riz, pero fue él quien absorbió todo desde la panza Pero a pesar de ser super inteligente, no puede llevar una vida social común y corriente Obviamente, él no es el único protagonista Lo acompaña a todo su bonita familia y ellos son Lois, la mamá, sacada, violenta, irascible Y que tiene el superpoder de percibir cuando sus hijos se mandan cagadas ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Vuelve a la cama! ¡Oh Dios, Francis! ¿Estás fumando? ¿Qué? Oigo que estás fumando, estás fumando, ¿no es cierto? ¡Mamá, no estoy fumando, cielo! No sé cómo serán sus mamás, pero Lois es tan mi mamá que me asusta la similitud Sigo, Hal, el papá, inmaduro, irresponsable, peludo y completamente dependiente de su esposa Siempre vas a tener que decirnos qué hacer Lo único que vamos a poder ofrecerte es nuestra total y abyecta obediencia Aunque tiene una habilidad Quiero lecciones de patinaje Hijo, una vez que empiezas no puedes interrumpirlas Sí, es un patinador experto y protagoniza mi cuarto momento musical favorito de la serie Ellos son un gran matrimonio y se llevan muy bien Y siempre están con ganas de destapar la cañería del baño Incluso en cuarentena Sigo con los hijos El más grande, Francis Que es el más rebelde de la familia Y por eso terminó en la colima donde la pasa como el culo Pero además apuesta por cuántos quacks entran en el cuerpo Parece que el cuerpo humano solo resiste 96 quacks Jaque mate Y además protagoniza mi tercer momento musical favorito de la serie Sigo con el otro pibe Riz, el idiota de la familia Incomprendido, ignorante y violento Bully de la escuela Y poco empático Cuando haces daño La empatía hace que sientas el daño también Entonces para qué quieres la empatía Y para terminar El más chiquito El que está a otro nivel El más gracioso de toda la serie Dewey El va a protagonizar los momentos más graciosos Como cuando se pesa la cabeza ¿Cuánto pesa mi cabeza? Cero O como cuando se pelea con un gnomo de jardín O como cuando seas amigo de una mosca Vuela Tony, vuela ¿Por qué siempre se llaman Tony? O como cuando protagoniza mi segundo momento musical favorito de la serie Ah, y también protagoniza mi primer momento musical favorito El pu-pi-pu-pi-pu ¿Puedo bailar? ¿Te enseño? Claro Esto es vergonzoso Oh por Dios, hermoso ángel Eres la cosa más linda No quisiera por nada del mundo que el pu-pi-pu-pi-pu quede en el olvido Así que los desafío A hacer una historia bailando el pu-pi-pu-pi-pu con el hashtag Pupi-pu-pi-pu Y etiquétenme así los recomparto Que el pu-pi-pu-pi-pu sea tendencia mundial Por eso tienen que seguirme en Instagram que tengo Instagram Y en Twitter que tengo Twitter Y ya que están al pedo Métanle una suscribida al canal y una me gusta al video En fin, sigo Además, hay que hablar de los personajes secundarios Craig, el compañero de trabajo de Lloyd que está enamorado de ella Adiós Steve, el mejor amigo de Malcolm Manos Cynthia, la amiga de Malcolm Así que estás en el salón de Malcolm Sí Los padres de Lloyd ¡Nos dejarás parados aquí afuera todo el día! Por Dios, cielo Tus padres están aquí Aguanchate Y el papá de Hal Interpretado por el mismísimo Y me pongo de pie Y me paro arriba de la silla El Doc Brown Ay, no hagas esa cara, papá ¿Cuál cara? Ya sabes cuál cara Juntos como familia van a vivir un montón de aventuras Como cuando construyen un robot ¡Papá! Entonces es lento Pero espera que tenga la Sierra Grande O como cuando construyen una ciudad de Legos Creamos un mundo que funciona ¿Creamos? O como cuando destruyen esa ciudad de Legos O como cuando van al peor lugar del mundo El autódromo ¡Morra! ¡Nosimos! ¡Nos ganamos! No, no, hijito Esa fue la vuelta de calentamiento ¿Cuántas vueltas serán? ¡Oh, cientos! Nos faltan cuatro horas de esto ¿Cuatro horas? O como cuando juegan con la máquina trituradora Eso quiere decir Que obviamente se nos acabaron las ideas O como cuando Riz se va a la garra y tiene alucinaciones ¡Riz! ¡No puedes rendirte! O como cuando Lois lo va a buscar a la garra ¡En el nombre de Dios! ¿Qué estabas pensando? ¡Mírate! ¡Estás asqueroso! O como cuando Doobie descubre la ópera ¿Por qué lloras? Estaba aquí sentado y una ópera empezó Imagina que todo es una ópera ¿Quieres que hagas? ¡Y sé que me miras de frente! ¡Y engañas! O como cuando Lois se la llevó a la empresa ¿Puedo sonar la sirena? ¡Claro! ¡Sí! O como para cuando defender a Lois de la familia de Hal Los pibes hacen mierda a la mesa con un carrito ¿Qué van a hacer? No sabemos Nunca sabemos O como cuando tiene una super batalla super final Contra un grupo de payasos Disculpe, ¿acaba de llamarle a mi esposa gruñona? Oh, sí, ya entiendo ¿Quiere quedar bien? Y no quiero dejar de mencionar el mejor capítulo de toda la serie Y el mejor, el número uno, el del bowling ¡Vaya, seis chuzas! Vas casi en camino de... Y ya que estoy hablando de mis capítulos favoritos El segundo es el del vestido rojo ¿Por qué tienen que arruinar las cosas que yo quiero? Y el tercero es el del embotellamiento Sigue la E, cariño A, B, C, D E E Lo sé A, B, C Déjenme en los comentarios cuál es su top 3 de capítulos favoritos Seguro que es una decisión muy difícil Sigo Pero no son todas alegrías en la familia de Malcom No Porque Francis en un momento deja la escuela militar para irse a trabajar a Alaska Este es el peor empleo del mundo Pero eso no es lo peor que va a hacer Francis No, lo peor es que se va a trabajar a un rancho donde conoce a Billy El tipo del piano Pero eso no es lo peor que hace Francis No, lo peor es que se casa con una mina que recién conoce Familia, ella es Piyama Es mi esposa Me casé Y para colmo los pendejos son tremendos hinchapelotas Están todo el tiempo cagándose a trompadas Malcom ¿Está embarazada? Ah, sí Se suma un nuevo integrante a la familia dándole sentido al título porque con un bebé más Malcom se convierte en el del medio Aunque al principio no parecen ser buenas noticias ¡Ay por Dios! ¡Estás horrible! ¿Por qué amé? ¿Por qué amé? ¿Tendrán otro hijo? ¿Debe ser una broma sánica? Oye, estás tan excitada como yo Pero después todo se acomoda y son felices Aunque la felicidad no dura para siempre Y así como un día Malcom llegó Otro día se fue Ya en el último capítulo descubrimos que los pibes guardaban un secreto La prueba de la peor cagada que se mandaron en sus vidas Una vez hicimos a mamá creer que tenía cáncer ¡No digas que todo saldrá bien! ¡No podrías verlo tú solo! Este no es el momento, pero ¿me puedes firmar esto? En un solemne acto de despedida queman esa prueba Y así cada uno sigue su camino Malcom se gradúa y se va a Harvard donde tiene que trabajar de portero para pagar sus estudios Reese también termina de portero pero porque ese siempre fue el sueño de su vida Y además termina viviendo con Craig Francis sigue en pareja y consigue un trabajo igual de choto que su padre Dewey se queda en la casa con Jamie Y se guardó el recuerdo de la radiografía del falso cáncer como un recuerdo de sus hermanos Y Lois y Hall, bueno, tanto destapar la cañería que terminaron teniendo otro pibito Y así termina nomás una de las mejores comedias de la historia Que nos regaló tantos buenos momentos y tantos memes que no mentaron en el resumen Así que los pongo todos juntos acá Vaya, no encuentro fallas en su lógica No esperan nada y estoy desilusionado El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Sí, gran actuación ¡Mátala! Mi destino es ser la persona más miserable de la tierra ¿Qué haces si te atrapas? Me hago bolita ¿Y si te empiezas a patear? Sigo en bolita Eso es Oye, no sé por qué hago esas barbaridades Solo sé que no quiero que me castiguen Hasta donde yo entiendo Lo hice con mi mente ¿Cuándo me dirás que sí? Idiota Dime cuándo, cuándo, cuándo Miraste Dime cuándo es Dime cuándo es Cá開心ante Me say ¡No! ¡No! Esto fue de mal con indemnidad el resumido así nomás Si querés ver más resúmenes de serie te dejo dos por acá Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta Pegale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos Wake up, honey, wake up, wake up, wake up What the love of crimineal, what is it, what's the matter I just had the scariest dream I was this meth dealer